Gracias a todos, gracias a la señora Camarena por estar aquí con nosotros, es un honor para esta escuela, un gran momento, un gran cantante. A ver, es que es la de más, porque anoche tuvo comisión, ayer fue a la tarde de televisión, que se ha repransmitido además a todo el mundo, ¿no? Se ha repransmitido en directo a la plaza de los clientes, y luego se ha repransmitido en la plaza de los clientes. Se ha cortado muy tarde, y ha hecho el esfuerzo de levantarse y venir aquí para estar con nosotros. Entonces, si te parece, podemos empezar primero con los coches, pensamos que hay alguien que quiera preguntar algo, que quiera ver algo, y luego la gente que quiera por hacer más que otra. Gracias. Bueno, presentarle, no es necesario, todos los que están aquí conocemos, los que estamos aquí conocemos perfectamente cuál ha sido su trayectoria, pero si nos gustaría mejor que me contara un poquito de... ¿Cómo empezaron los cantos? ¿Cómo ha llevado a ver más? ¿Qué es tan arriba? ¿Al pie? Buenos días. Gracias por estar aquí tan de madrugada. Bueno, creo que es una de las cosas que he dicho siempre, que la carrera de música o porciera de las cargas en las artes son carreras de resistencia, no de velocidad. Hay que tener muchísima disciplina, muchísima paciencia, una fe ciega en lo que se está haciendo, siempre con los pies bien puestos en la tierra para reconocer las limitaciones, las cualidades que vamos adquiriendo en el camino. Y es difícil porque los cantantes somos una máquina de ego y entonces creemos siempre estar haciendo, bueno, algunos, siempre queremos estar haciendo lo mejor. Pero todos pasamos por esas diferentes etapas, creo, ¿no? En las que primero estás confiando ciegamente en tus maestros, después empiezas a tener dudas, después empiezas a sentirte mejor y después te das cuenta, a tropezones, que hay mucho que aprender todo el tiempo. Mi proceso de aprendizaje fue de cero, yo empecé a estudiar canto porque quería estudiar música, no tenía ni la más remota idea de ópera, sabía que existió Plácido Domingo por un concierto de música que hizo Sara de Niños, por ahí del 84, y yo lo vi por televisión. Seré Plácido Domingo por la labor que hizo cuando el terremoto en México, pero fuera de eso no sabía que era la ópera, no sabía que era absolutamente nada del mundo del canto. Y empecé porque quería estudiar música, yo tenía 19 años, cuando decidí dejar la carrera de ingeniería, dedicarme a la música. Y la única opción que tenía y que cubría todos los requisitos de ingreso era el canto. Entonces me inscribía a canto con la idea de cambiar mi esfuerzo, que estudié guitarra, o sea, ¿no? Y así por lo que empecé, de pura casualidad. En ese tiempo mi maestra fue quien me dijo que podía ser un muy buen tenor, y yo no sabía ni qué era eso. Y que había que trabajar mucho. Y esas palabras con las que yo empecé fueron las primeras que ella dijo, esta carrera de resistencia y no de velocidad. Y a partir de ahí fue un continuo aprendizaje hasta la fecha. Terminé la licenciatura no en mi universidad, me cambié de ciudad. Ahí terminé la licenciatura en canto. En el 2005, para entonces, ya había ganado el concurso nacional de canto. Empecé en el 2004 en México, ya había empezado a trabajar. Y después de eso, en el 2006, yo fui a Zurich. Déjute en el 2007. Y después de eso fue vertigino por todas las cosas como han sucedido. Tengo 40 años, tengo 10 años prácticamente de carrera. Y dejé que vivimos en Sur, 12 años, dejé que vivimos en México. Es una carrera incipiente aún. Me faltan muchas cosas. Sé que me faltan muchas cosas por aprender. Me faltan muchas cosas por mejorar. Por seguir desarrollando y con esta mentalidad de vivir. Me faltan muchas cosas. ¿Y la gente desea cantar jefe en el ellos? ¿%, no? Es una carrera en elんと, me sirve hace falta en su mano. ¿Se hace falta no habercas cosas por ellos? porque no es lo que me gusta. A mí lo que me atrejó al principio debo decir que no fue el canto, fueron los idiomas. A mí me empezaron a enseñar italiano, yo ya sabía inglés para entonces, pero me empezaron a enseñar italiano y quedé fascinado, y después sabía que se estudiaba un poco de alemán, un poco de francés, que para que esto no lo hablo. Pero esa fue la parte que a mí me agarró desde el inicio. No se me hacía tan atractivo, porque yo no tuve un maestro, una maestra, porque éramos una mezcocotrana, es una mezcocotrana, que me empezara a poner arias desde el principio. Yo la primera aria que canté fue Quimíos del Doro, cuatro años después de haber estado estudiando el canto. Todos los tres primeros años cantaba todos los métodos de técnica vocal, Bacay, Lichten, Concones, todos aquellos que son de, bueno, en la currícula de materias en la universidad de hoy estudiaba, eran publicatorios. Y a la par de eso, pues la antología. Entonces repasé la antología de tía Paz. Pero fueron bonitos años de aprendizaje, porque si tal vez que al final no quiera llegar a la mano, aaaaa, 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 aaaaa. Que ahí yo cantaba, aaaaa. Entonces era... Cochornoso y divertido. Mis papás así. Ya deje. No digo bien, porque era infeliz, la verdad es que no era algo que me llenara. Y sí, añadir a lo que decías que puede haber mucha vocación y puede haber mucho talento, pero si no hay trabajo, es que se queda a mitad. Entonces, sí hay muchísimo que hacer, no solamente ser cantar, es hacerse músico. Entonces, estudiar torpeo, armonía, contrapunto, historia de la música, historia del arte, todas esas materias que se conforman como un artista. Sí, porque la época del cantante que no sabe la música, no me ha faltado la historia de la música. En el día de los cantantes que preguntes que quieras ser un buen profesional, yo creo que tenía que tener un soporte y una base musical, ¿no? Así es. No sirven ya los cantantes que no saben la música. A mí me podían, a mí me podían mucho. Cuando yo llegaba a la escuela y cualquier pianista, cualquier violinista decía que los cantantes me importeaban, que los cantantes, que había músicos buenos, malos, todos los regulares, malos y cantantes. Entonces, esas cosas a mí me podían. Con más ganas estudiaba y pues siempre estaba, fui muy inerro cuando entré a la escuela. Yo creo que cuando era niño y estábamos en el conservatorio, los alumnos de los conservatorios se dividían en músicos y cantantes. Nunca se englobaban los cantantes dentro del apartado de músicos, ¿no? Yo no sé si alguien quiere preguntar algo. No, no sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, buenos días. Hola. Es un placer estar con usted aquí esta mañana y un honor porque para mí como cantante, como digo, es extraordinario. Gracias. Ya que nos ha dado usted la oportunidad de introducirnos un poco en los ambientes de su profesión, y a modo de curiosidad me gustaría saber si antes de que usted iniciase este proceso con la voz, ya en su adolescencia o en su más de que infancia, le gustaba cantar algo. Me gustaba la música. Yo soy de la generación que prácticamente nació con Parchi, ¿sabes? Y Parchi fue muy famoso en México, muchísimo. Entonces, yo tenía cuatro o cinco años que jugaba con mis primos a conformar el grupo. Entonces, aunque hacíamos playback, si está en el tiempo, de repente cantaba y me gustaba. No tenía idea de voz, no tenía idea absolutamente de nada, pero era lo que me gustaba. Ya para los doce años empecé en un grupo para jóvenes de la parroquia, la que estaba que estaba en mi casa. Y ahí cuando me empecé a cantar, pero pues mostrando. A la maré, 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 a los cantos de la iglesia. Y de repente, pues empecé a llegar más adelante, tendría yo 17, 18 años, empezaba con las bandas de rock, y después empecé a trabajar en grupos versátiles, como decimos en México, los que cantaban en bodas, y en 15 años, bueno, los 15 o 15 años de allá. Entonces, eso prácticamente fue el inicio, empecé cantando pocos, empecé cantando rancheros, empecé cantando toda esta música popular en México. Y ya después, cuando se vino la oportunidad de estudiar y la edición, de estudiar cantos formalmente, pues fue, pues prácticamente eso, y nada, aunque seguí trabajando eso, porque con eso pagaba ya la escuela. Y ya cantando en bodas. Por ti, morales. Pero sí, siempre estoy muy cercano a la música, fue en mi ocasión, desde mi tiempo. ¿No te gustan? No te gustan. No, yo, 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 yo les quiero decir, ayer, porque cuando yo estudié hambre, no me encantó para entrar, pero lo vi desde afuera, en la pantalla, me imagino adentro, porque se escuchaban los aplausos, pero afuera, o sea, la gente estaba loca. Bueno, no sé cómo dicen, ¿no? Y tenía a un lado un señor que decía, este, que es mexicano, que es, joder, que es, y esto, y lo otro. Y le decía, ¿verdad? Paisano, 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 paisano. Y así, ¿sabes? No sé si te tocó, cuando estabas estudiando, escuchar a, porque tú estás en otro nivel, ¿no? Pero escuchar a alguien, a algún mexicano en otro país, y que es, aparte, el protagonista, lo grafica, se siente un orgullo, mucho más. Y me acuerdo que estaba en el ensayo general, pero en Bellas Artes, y dije, bueno, pues está padre, pero no está tan padre, ¿no? Porque aparte, todos estaban marcando y así, pero eso no estaba marcando. Este, y ayer, dije, no, esto es otro nivel, está, me imagino que es muy diferente la meta, tiene que ser diferente cantar, o sea, pues, con piña, o sea, a estar con Ludwig, ¿no? Y con Abrao, a estar con, con el piso, o sea, sé que son muy buenos, pero tiene que ser, yo creo que tener otra energía, ¿no? A la hora de cantar. Bueno, si te transformas en un monstruo, por lo menos ayer, ¿verdad? Bueno, es que ayer, o sea, lo que decía yo hace rato, que yo sigo pensando y sigo creyéndome en el proceso de aprendizaje. El ensayo general era la primera vez en mi vida que cantaba puritanos. Entonces, estaba todavía sintiendo un poquito el terreno. Bueno, hoy, bueno, ayer ya era, en mi haber, la séptima función que hago de puritanos. El cuerpo va entendiendo mucho más por dónde se va moviendo la melodía, la voz se va adaptando, y va uno encontrando esta posibilidad de jugar con la música, de jugar con la melodía. ¿Por qué vas sintiéndote más cómodo? Bueno, no siento que haya una gran diferencia entre mis colegas en México y los colegas acá, porque eso parte de uno, y de cómo te entregas tú en el escenario, y de cómo quieres trabajar en equipo, porque a final de cuentas, para mí, el trabajar en una ópera es un trabajo de equipo. No es que voy yo y quiero ser el que triunfe y que esté sobre los demás. A mí me interesa que todo el elenco luzca, porque a la medida que luce el elenco, luce mi trabajo y luce toda la producción y toda la cantidad de dinero que se invierte en una producción. Triunfa el teatro. Y en este caso, Bellas Artes triunfó. Porque todos y cada uno estaban poniendo lo mejor de sí para que triunfe. Y digo, ahora la primera vez que he trabajado con Leti de Altamirano en México, y me gustó muchísimo trabajar con ella. Armando Piña es un chavo que es incipiente, tiene una muy bella voz. Hay muchas cosas que él tiene que trabajar, pero es joven. Es un baritmo muy joven. Y que creo que hizo un papel muy digno en el Palacio de Bellas Artes, y que conforme lo vaya trabajando y conforme vaya avanzando en sus estudios y en su técnica, llegará a ser un gran Ricardo. Y también debo reconocer que sí, es otra energía la que se transforma. Transpira, de repente, cuando estás en un escenario como el Teatro Real, y con gente como Diana, como Ludovic, que tienen todas las tablas del mundo. ¿Sabes? Y que tienen muchísimas más oportunidades de desarrollarse profesionalmente que las que tiene Leti de Altamirano, o Armando Piña, o la gente que vive en México. Y que desde luego tienen un carrero, no, 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 no. Yo los disfruto igual. Disfruto igual cantar aquí, e igual me entrego en México, que igual me entrego en Sinaloa, y que igual me entrego en el, no sé, en la sala de mi casa cantando para mi familia. Entonces, sí, sin duda fue una función preciosa la de noche. Creo que hubo una energía muy bonita y muy particular que se dio precisamente ayer. Y ya estamos un poquito más sueltos todos, creo. E igual, yo sigo pensando que puedo seguirle sacando mucho más partido al rol. Y veremos a dónde llega. El día 22, el próximo, va a venir el maestro Francisco Araiza a dar una masterclass en la escuela. Me gustaría preguntarte cuál es la influencia que él ha tenido en tu formación. Y la segunda parte de la pregunta es, me contó el maestro que hace una semana hicieron un concierto en México, en los tres penores, tres generaciones, Araiza, Vargas y Rubino. Bueno, esta explosión de penores histórica tiene algo que ver con la alimentación, en México. El chile y el variacho. Chile, variacho y tequila. Bueno, Araiza. Yo siempre he dicho que en México aprendí a sonar y con Araiza... Bueno, en México aprendí a cantar, con Araiza aprendí a comunicar. Me acuerdo perfecto la primera vez que tuve una clase con él. Valientemente se me ocurrió cantar... De la flauta mágica. Y era impresionante. Acá la compás... Para. 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 Esto es así. Esto lo tienes que pensar así. Aquí esta palabra dice esto. Tienes que pensar en la frase como esto, 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 esto. Pues mi partícula acabó con todas las anotaciones que él me dio. Y fue realmente como que abrir el panorama. Bueno, si bien yo pensaba que, pues, pues, leía, me aprendía las áreas, aprendía las óperas, y decía, bueno, pues, me las sé, y de repente, pues, tenía yo alguna referencia en audio o en video. Y, pero con quien aprendía a realmente escudriñar la partitura y hacer notar el porqué están creciendo, porqué tengo que cantar piano, porqué está este forte, qué es lo que estoy diciendo, porqué tengo que respirar en tal o cual lugar, cuál es la línea de canto, y cómo hacer un francés tolerante. Y, porqué, todo eso lo aprendí con él. Y creo que puedo, hoy día, entender la música, entender lo que canto, de una manera mucho más completa y que yo mismo la disfruto, gracias a lo que aprendí con él. Ahora, el concierto de las tres generaciones fue un concierto muy, muy disfrutable. Son dos cantantes a los que yo admiro desde que empecé a conocer más sobre la ópera. Y, bueno, pues, Araiza, que es mi maestro, el maestro Vargas, fue de mis primeras influencias musicales, también, digo, tenía yo dos, tres discos de él. Y son cantantes a los que admiro mucho. Fue un concierto entrañable, en muchos sentidos, era un concierto de beneficio. Y yo he cantado como tres o cuatro veces en la sala de mis aguacuelitos, como después del concierto. Y, si bien había estado llena, nunca había estado tan llena como sería. Fue una linda experiencia y también, igual, de muchísimo aprendizaje para mí. Sí. Según nos ha explicado antes, desde el ente musical, se podría decir que es posible, incluso conveniente, empezar o hacer incursiones, en el canto popular, o en todo tipo de canto para ser un cantante completo, o un cantante. Yo creo que la gente que, los cantantes que, que en algún momento han hecho pop, que han hecho bolero, que han hecho, que han hecho diferentes tipos de música, sí creo que desarrollamos otro tipo de sensibilidad, al que aprende de manera cuadrada a cantar, y que se apega a la partitura sin más. Y es curioso, porque alguna vez alguien, en algún concierto, me lo hizo anotar, me dijo, tú cantabas música popular, ¿verdad? Y yo, sí, se nota. Y yo no sé si lo dijo un buen plano, no. Pero sí creo que se desarrolla otro tipo de sensibilidad. No es que sea una regla, no es que a fuerza tengas que hacerlo, pero aparte entiendes que también el canto puede ser un escape, y no solamente tu obligación y tu trabajo. Porque yo disfruto cantar ópera, pero sé que es mi trabajo. Y sé que en cada una de las funciones, tengo que concentrarme para hacer lo mejor posible, para estar siempre en la mejor forma y con la mejor disposición vocal. Pero pues también sé que puedo ir a karaoke y lo voy a disfrutar mucho. Porque también es esto que me apasiona, es mi hobby. Tengo la suerte de que me pagan por ello, pero es una responsabilidad. Y quien tenga esa parte, ese gusto de hacerlo también, por esparcimiento, pues es muy padre. Digo, hay muchos bailarines de ballet que van a lanzarse a padrísimo. ¿No? Yo creo que es algo por ahí que va más o menos así. Buenos días. El otro día anunció su compañera Diana Namrau, que estaba dispuesta vocalmente, y entonces usted ha dicho hace un momento que a usted le interesa que todo el elenco brille. ¿Cómo reacciona usted vocalmente cuando ve que su colega de reparto tiene problemas? ¿Cómo afronta esta situación? Pues es que no se puede hacer mucho, ¿sabes? No, digo, si hay algún tipo de, no sé, alguna lesión, o que no se puede mover fácilmente. Bueno, uno se adapta a eso, pero en cuanto a indisposición vocal no puedes hacer mucho. Yo creo que ahí depende mucho de, de, de México del colmillo, tal, del callo que tiene para su oficio. Y a pesar de que, de que anunció esto, creo que hizo una muy buena función en ese día. Si bien no estaba al 100%, creo que hizo una muy, muy buena función. Y creo que este tipo de avisos se dan también por, por, por precaución. De decir, ¿saben qué? O sea, yo vengo con todo el ánimo de cantar, pero, bueno, somos humanos. Todos, si somos humanos, no siempre estamos con esta posibilidad. Entonces, es como un colchón, ¿sabes? Si en algún momento pasa algo, que la gente sepa que no, es porque no eres capaz con el rol. Hay, hay que pensar que la gente que va al teatro no siempre es la gente que más sabe de ópera y que más conoce al cantante, ¿no? Y yo creo que es, yo creo que es en ese sentido. Y lo más que uno puede hacer es, es, ¿cómo se dice aquí, echarle porras? Animar, eso, animar. Y decir, ¿no? Y sabes que es que muchas, y sabes que, no es que, es, sí, porque aquí porras es así, ¿verdad? Sí, porras, una cosa que puede comer o de comer, tipo churro. Ah, me juego. Sí, sí, ¿puedes ver? No, creo que no va por ahí, por lo que dice. Pero creo que, creo que... Es animar. Es animar porque, porque muchas veces ya es una cuestión mental. Dices, ay, es que la voz está un poquito rascosita, ay, es que no sé si te viene grande. Y a veces es algo que trae en la cabeza y, pues tú lo escuchas y lo oyes perfectamente bien. Y a veces es ese ánimo el que se necesita, ¿no? Es que te escuchaste muy bien, tranquila, vas muy bien. Y todo, y digo, llegamos al final del dúo y creo que fue también muy lindo. Entonces, digo, también hay que saber reconocer al propio organismo y a la propia voz y saber cuándo no va a estar en óptimas condiciones. Sí. Buenos días. Buenos días. He terminado este año la carrera de canto en esta escuela y como estudiante me gustaría saber de algún consejo cuando salimos a San Mercado, ¿no? A nivel de representantes, a nivel de qué hacer, ¿no? ¿Cuál es lo más óptimo cuando terminas la carrera? Lo más óptimo no es esperar que termines la carrera, creo. Ya desde antes yo creo que, bueno, cuando ya entras o tienes cierto nivel, lo primero que tienes que tirar, lo que tenemos que tirar es a los concursos. Son los primeros escapacitos. En mi caso tengo 42 años. Ajá. De tener un poco tarde, bueno, soy barito, ¿no? Que también si fuera tenor sería peor, creo. Por la edad, digo. Pero ¿qué rango de edad tienes para los concursos? ¿Por 34? Sí, sí, yo creo que lo tengo bastante difícil en ese campo de concurso. Ok. Soy bastante malo para este tipo de consejos. Pero creo que, bueno, pues lo que seguirá será hacer audiciones. Hoy día creo que te contamos con una súper herramienta, el internet, donde puedes investigar todas esas posibilidades de agencias. Y lo que yo digo y lo que pienso es que hay que arriesgar también y que hay que sacrificar, sudar y trabajar. Porque no todo va a estar en tu zona de confort. A eso me refiero de que igual no encuentras cosas en España, a lo mejor encuentras algo en Francia, a lo mejor encuentras algo en Londres, a lo mejor en Londres, a lo mejor en Londres. Y como te digo, el internet te puede orientar mucho si vas buscando. Ahora mismo, ahora mismo, yo digo, yo no sabría hablar de agencias porque no conozco, pero sí sé que hay una página donde tienes todas esas agencias. Y creo que hay incluso fechas de audiciones para los diferentes teatros, para, no sé, o sea, hay que buscarle y aprovechar las herramientas que tienen en la mano. Hay que también, creo yo, estar bien consciente y saber administrar tanto tus energías, digo, tanto tu dinero como tu energía y la parte emocional. Porque habrá muchas veces que las puertas no se abran tan fácilmente y hay que adaptarse a todo lo que viene. Bueno, buenos días, y muchas gracias por venir. Lo primero, respecto a su repertorio, sé que ha hecho Rossini todo el canto, en su mayoría, y la próxima temporada debuta Rigoletto, en Duca. Y mi pregunta es si algún momento usted se ha planteado de aquí en un futuro incursional en zarzuela o en algún tipo... A mí me encantaría, pero no me he invitado. Desgraciadamente, digo, en algunos recitales y conciertos he tratado de incluir alguna romanza porque me gusta. Pero, desafortunadamente, hoy día no cuento con el tiempo como para aprender una ópera porque me gusta, o aprenderme algo porque me gusta. O sea, tengo que escarbarle y buscar el tiempo como... Ahorita, a mí me gusta mucho el lead también y es algo que me gustaría cantar más. Pero sé que tengo que estudiar con alguien que sepa del lead, que sepa del estilo, cómo se canta, qué le voy a hacer, porque quiero hacerlo bien. En el caso de las zarzuelas, a mí en algún momento me apreciaran una zarzuela aquí, pues la acepto, porque es trabajo. Y entonces sí sé que tengo que hacer a un lado muchas cosas y dedicarme para aprender eso y hacerlo igual, de la mejor manera me voy a encantar. Pero pues hasta la fecha no se ha dado alguna invitación. Ya espero en el futuro que venga por ahí. Me gustaría mucho. Sí, ahí es muy bueno, ya venía. Así. Bueno, mi pregunta era, ¿sí es cierto que es diferente cantar en el DF, por la contaminación, la altura y todo eso, a en todo el mundo? O sea, hay un dice que dice, si cantas bien en el DF, cantas bien en todo el mundo, ¿no? Y si cantas bien en Toluca, ya. Ah, de verdad. Está todavía más alto. Bueno, sí es cierto. Y hacer los puritanos allá, que era mi debut, fue el extremo. Porque eran las meras fechas donde estaba la convivencia ambiental. Pues entonces estaban respirando, voy a saber qué. ¿Por qué? Y sí, la altura afecta. Pero hay que saber cómo manejarlo. Como cualquier atleta que va y se entrena en lugares altos para desarrollar los glóbulos rojos y etc. Y llegas a, no sé, a una altura menor y pues eres flash, ¿no? Sí. Entonces, yo llegué dos meses antes de que empezaran las funciones y a hacer cardio. Correr, caminar mucho, bicicleta, para acostumbrar al organismo, a la altura. Y si bien pude acondicionar un poco el cuerpo, no dejó de ser difícil. Si yo quería hacer la frase esta de la canción del trovador, yo tenía que respirar tres veces. Aquí lo hago una. Llegar a tres. O sea, sí es distinto. Y sí es algo que influye. Pero como te digo, hay que en esta parte también conocer el organismo, saber cómo funciona tu propio cuerpo y saber cómo le vas a hacer, ¿no? Estás tú mejor, ¿no? Hasta de, primero. Sí. Sí. Sí, relacionado con eso, para el cambio de horario de un continente a otro, ¿también lo adaptas, te adaptas haciendo ejercicio o cómo haces? No siempre es fácil. Sí, procuro organizar sobre todo el vuelo. Hay un vuelo, cuando voy a México, por ejemplo, hay un vuelo que sale de Madrid a las once de la noche. Entonces duermo todo el vuelo, llego allá creo que a las seis de la mañana y empiezo el día. O sea, se siente menos el cambio. Siempre cuando vengo de allá para acá me cuesta un poco. Solamente es no dormir durante el día y ya llegar cansadísimo y dormir en la noche. Y cuando no puedo, pues sí, ya últimamente que ha sido bastante complicado y sobre todo cuando llego a Nueva York, que es una ciudad de mucha luz y de mucho ruido, pues sí, ya llegué a solicitarme a mi coniatra, tomo unas botas para dormir. Y así me agarro más rápido, en tres días y ya estoy en el canal. ¿Tienes diez minutos? Sí, por lo menos. Con las botas. Si no, son como siete, ocho, diez. Entonces es lo mismo en horas, creo. Una hora por diez. Bueno, buenos días. Mira, sabiendo que has dicho que cuentas con poco tiempo, por todo el trabajo que tienes, ¿cómo te enfrentas a un rol, a un papel que es totalmente nuevo para ti? ¿De qué manera? ¿Qué método utilizas? Lo tengo que ir anticipando. Los puritanos antes de llegar a Bellas Artes tenía prácticamente cuatro o cinco meses de estar los, por lo menos leyendo, ¿sabes? Los primeros dos meses. Y encontrar y decir, a ver, esto es aquí, esto acá, debo tener cuidado aquí, ¿cómo voy a abordar tal frase? ¿Por qué está escrito ese fa? Maldito. Todo eso, ¿sabes? Entonces es como una lectura rápida, después voy dándole como que profundidad y pues prácticamente un mes y medio antes de llegar a la Ciudad de México yo tenía que estar con la, con, un poquito con la memorización. No fue fácil, sobre todo porque no fue fácil porque a la par estaba aprendiéndome tres, cuatro registrales que tenía para una gira de Estados Unidos. Entonces era muchísimo material. Y ahí sí, o sea, lo que fui teniendo de tiempo, lo que iba teniendo de tiempo lo ponía para los puritanos. Llegué con la ópera a un 60% a México. Sabía perfectamente la música, ya sabía todas las músicas, pero faltaba el texto. Y fue, pues prácticamente en una semana de ensayos que tuve que aprender. Llegaba, ensayábamos de 10 a 6 de la tarde, terminaba, salía y me ponía a estudiar. Y llegaba una hora antes para estudiar con el pianista y estar más preparado para los ensayos. Entonces, es la primera vez que me pasa, debo decirlo. Normalmente, digo, estando los primeros cinco años en Zurich, yo estaba haciendo ahí como cinco producciones. De tres a cinco producciones nuevas al año, más óperas de repertorio, más lo que hacía fuera de Zurich. Entonces, desde que llegué, bueno, trabajé cuatro meses para hacer mi debut, que fue la Italia de Nargel. Pero a partir de ese año, del 2006, cada verano era empezar a estudiar una partitura. Porque de hecho, todas las óperas que me tocó cantar en Zurich para mí eran nuevas, todas. Entonces, yo tenía que empezar en el verano para llegar a mediados de agosto a ensayos, ensayos ya con escena y pianista. Y durante el periodo de funciones, yo empezaba a estudiar con el pianista la siguiente ópera. Es decir, que cuando ya sabía, yo tenía yo la idea de que ya me había aprendido esta ópera, tenía que empezar la siguiente. Porque cuando empezaban las funciones, yo tenía ensayos con pianista de la siguiente. Y entonces, ese era el ciclo durante todo el año. Y fue cinco años así. Ya después empezaron a hacer óperas de repertorio. Y que ya tenía, entonces, bastaba con darles una lectura y quedaban. Pero sí, estos puritanos fue la primera vez que tenía tanto que aprender. Me lleva tiempo precisamente por el análisis que hago de lo que quiero cantar. Y tenía yo el estreno para mí en mi repertorio de los sonetos de Petrarca. De las canciones de Amaranta de Tosti. Que, digo, sonetos de Petrarca, es un mundo, cada canción es un mundo. Y quise escudriñar todo lo que pude para sacar el máximo jugo de expresión e interpretación. Y las canciones de Amaranta, que son vocalmente más fáciles, entre comillas. Tienen un contenido y un texto muy profundo. Que también es algo que quise trabajar muchísimo. Y eso fue igual un trabajo como de tres meses. Y prácticamente el último mes de presentarnos con mi pianista, fue un proceso de igualar las atmósferas, los ánimos, la expresión. Porque, pues, vas a la par con el pianista. Entonces, casi es como voy tratando de organizar varias cosas. El siguiente debut que tengo es Rigoletto, que será en marzo. En Rigoletto ya he cantado prácticamente todo. Nada más falta cantarlo todo el mismo día. En la misma función. Y vienen más cosas. Ya después de prácticamente 12 años de estar cantando Rossini y Donizetti Buffo, y todos estos me llaman cada vez más la atención. Y me llama cada vez más la voz a este tipo de repertorios mafuritanos. Rigoletto es un papel, el duca es un papel que tengo ya muchas ansias por cantar. Porque creo que es buen momento y la voz está en ese lugar para poder enfrentar. Y pues sí, hay que ir encontrando el tiempo. A ver, ahí va. Buenos días, encantado con usted, que está cantando siempre en diferentes teatros. Lo que estaba contando ahora, que tiene conciertos, ensalos. ¿Cómo cuida su voz? Porque, como por ejemplo le pasó a Diana Ambra, o supongo, no sé, si por gripe o porque está cansada. Yo creo que la voz, si haya una muy buena técnica, necesita un cuidado. No sé si cantaba o no. Me gustaría saber qué higiene vocal tiene usted. Lo primero es estar siempre bajo la atención de un podiatra. Para mí es súper importante. Digo, ya a estas alturas del partido ya conozco más o menos la voz. Y sé por qué puede estar ronquito en algún momento. O por qué la voz no sube tanto. que si es porque no dormí, que si es porque hay un poco de reflujo, que si es por esto. Pero siempre, siempre, siempre estoy checándome con un doctor. Porque así, pongo la camarita y veo las cuerdas y digo, ah, está blanquita. Ah, está irritado en tal zona. Ah, es por ahí tal. Ya antes de que me diga, yo digo, ah, está ronquito porque tengo reflujo. ¿Sabes? Pero ya soy consciente de ello y de lo que está pasando aquí adentro, porque es algo que no puedo ver. O sea, deberían de hacer una aplicación para la idea. ¿Qué pasa aquí, el cubito, no? No, 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 no. Sí, 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 muy bonito. Pero sí, digo, siempre procuro estar con un especialista, primero. Segundo, dormir. Trato de dormir lo más posible. sobre todo después de una función o antes de la función unas por lo menos ocho y si puedo diez voy a brinco trato de evitar porque eso a mi personalmente a mi me afecta los cambios bruscos de temperatura trato de tener el humidificador acá que es un poco seco el aire y trato de no hablar antes de la función si trato en la medida de lo posible de no hablar pues estoy como en claustro el día anterior a la función trato de no salir trato de no asolearme trato de y trato de no estresarme de ahí afuera creo que llevo una trato de llevar una vida bastante normal no soy tan friki con el de que ando siempre con la bufanda o de que de que no tomar tanto frío o de que me cuido cuando tengo que cantar cuando no pues no sobre todo porque a mi me gusta mucho la o sea una cañita fría después de la la gloria fumar me imagino que no no lo hice de joven y era como nunca lo tuve como un visión o sea no era no era adicto a la nicotina pero era como ritual cada que terminaba la temporada en Zurich y era un cigarrito entonces era era como mi premio ¿sabes? si estoy de vacaciones igual si se me antoja lo hago y cuando estoy cantando trato de no y no tengo esa ansia tampoco por fumar lo que si tengo que cuidar mucho es la comida siendo mexicano pues me encanta lo picante las cosas con grasita y este las sojas y esto entonces tengo que cuidar mucho eso porque bueno no soy el más esbelto pero también me afecta el estómago y por tantas cuestiones del reflujo y esto entonces eso es algo que si tengo que cuidar por sobre todas las cosas creo que es algo que tengo que cuidar pero trato también de no estresarme y demás o sea si sabes por qué yo pienso si no tengo que cantar y estoy tomando un agua con hielo todos los días todos los días y no me enfermo o sea ¿por qué me voy a enfermar cuando voy a cantar? o sea si estoy tomando el café en las mañanas y no siento que me irrite la la garganta y llego a mis ensayos y puedo cantar ¿por qué no puedo tomar un café en día de la función? si se me antoja o sea depende de cómo funciona tu organismo y en mi caso pues sí o sea procuro cuidarme pero tampoco soy excesivo ni tan paranoico en ese sentido aparte de mirar la dieta de la rutina de ejercicio de el cardiovascular ¿sigue con alguna otra rutina deportiva? caminar a mí me gusta mucho caminar y eso es lo que me gusta mucho caminar casi siempre lo detení pero bueno ahorita traigo porque lo disfruto y es algo que no me pesa y es algo que he hecho de toda la vida y creo que es uno de los de los buenos ejercicios y más más completos me gustaría jugar tenis pero igual o sea tengo que encontrar el tiempo y tengo que organizarme a gente para decir de tal a tal hora tengo que ir a jugar entonces pero sí procuro por lo menos hacer caminatas de una hora dos horas cuando estoy inspirado o de media hora cuando tengo prisa pero eso es algo que hago regularmente yo veo a Chauzón por ejemplo y todo el tiempo todos los días acá la rata está haciendo y se nota de repente hago ejercicio de respiración dependiendo de donde estoy son los que hago desde que empecé a estudiar y fuera de ello realmente creo que no hago mucho no hago mucho después del bis histórico de la generétola en el metropolitán me consta que muchas veces el público dice bis 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 por el mismo caché de repente la ópera tiene un área más en ese caso uno el ego del tenor en este caso es suficiente bueno repito o a veces la decisión es estoy cansado estoy bien repetimos en ese momento que decisión tomar tengo energía suficiente para llegar al final o el público está loco pues le regalo un bis creo que han sido noches muy excepcionales todas las de la la generétola lo que pasó aquí en Madrid en la universidad de Sanburgo y si al final de cuentas el director el concertador siempre dice pues tú eres quien decide cómo te sienta yo digo ahorita también pasó en el meto con Don Pascual con Pascual jamás lo hubiera pensado son cosas muy de excepción y que no tienen forzosamente que ser una costumbre no han sido no han sido no han sido no han sido cuestiones de caché tampoco sino responder a esa energía que está entregándote el público que ha sido resultado de algo que tú les has entregado como como una sinergia se llama que se crea en ese momento y ya me pregunté desde las entrevistas antes de usar las funciones aquí me preguntaron si iba a ser vice en puritanos como digo como digo no es que tenga que ser una costumbre no es tampoco una obligación desde luego el público lo espera pero una cosa es la hija del regimiento o Don Pascual y otra cosa muy distinta son puritanos no puedes hacer yo no no puedo ni siquiera pensar hacer un viste de ateo cara porque me daría mucho miedo saber cómo voy a llegar al credea simísera no me atrevo siquiera a pensar en un viste del dúo porque está el credea simísera y no puedo pensar en un viste credea simísera porque credea simísera o sea está la mísera ahí al final y y y no se puede o sea es un es un es para al menos para mí es un es una ópera demandante muy demandante creo que es de lo más demandante que he cantado en toda mi carrera sé que cada vez me voy sintiendo más cómodo pero aún así ya lo decía en 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 alguna entrevista el pensar en hacer un viste en esta ópera es como como una vanidad muy innecesaria y se arriesga más de lo que se puede ganar creo yo no sé si 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 haya más noches como aquella y y digo si se diera y si si hubiera la energía y el coco ¿sabes? para para saber que se puede afrontar y yo siempre también salgo pensado el público paga muchísimo por ver una función de ópera ¿por qué no dar ese regalo? si lo están pidiendo si lo están pidiendo bien pues yo creo que hay hola hola hoy en día se ve que la carrera de canto duran cada vez menos o sea se ve que los cargantes pues ya están mismo de alto nivel llevan siempre pero quizá a mitad de la carrera la carrera sube abajo se cae y al final pues bueno me hace mucho para remontar de nuevo educando con profesores y tal pero quería saber si es un poco porque los cantantes no saben esperar el momento de llegar a empezar la carrera profesional o es problema de los profesores hoy en día yo creo yo creo que es una cuestión del ritmo en el que se mueven las carreras hoy día porque no es no es igual el tiempo en el que cantaba Krauss en el que estamos cantando ahora yo no conocía al maestro y le tengo una profunda y gran admiración a mi me llegan las anécdotas que van se van esparciendo y entonces llega la anécdota entonces me decían que el maestro Krauss hacía una función de verter descansaba 5 días 6 días una semana y cantaba la siguiente y se podía dar ese lujo porque había otro tipo de cachés también ¿sabes? hoy día estamos o sea yo esta semana tengo que hacer tres funciones de puritanos en una semana y es un riesgo que yo decidí asumir o sea fue es mi responsabilidad pero sé que es mucho y lo ideal para mí sería hacer dos funciones en una semana el ideal creo que en gran parte el hecho de que la carrera de un cantante hoy día dure menos es por no saber pelear con el ego y decir ¿sabes qué? hasta aquí porque después mi cuerpo me pide descansar ¿por qué? porque no tienes o sea en la vida vas a ver a un atleta que corra un maratón que haga dos maratones en una semana no lo creo yo no lo conozco mi mamá mi mamá corre maratones jamás lo hace jamás lo ha hecho y jamás se atrevería a hacerlo hay que saber conocer el aparato y saber reconocer cuando tu voz necesita pausa y no forzarla a seguir adelante cuando no puede hay que saber reconocer cuando no se puede y uno tiene tener el valor de decir no puedo y justamente terminando este concierto de las tres generaciones yo tenía que hacer un recital en Londres tres días después y no podía y que hice fui con mi foniatra me dijo mira tienes esto esto está un poquito gritada la cuerda derecha bla 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 te puedo dar medicamento o puedes descansar descanso la planeación de las funciones la planeación de los teatros para los cantantes es muy distinta a como era antes y como te digo hoy estamos sometidos a un ritmo mucho más acelerado tienes lo mismo estás un día aquí en Madrid que al otro día en unas horas estás en Londres en 10 horas estás en México en 10 horas en 4 horas no sé estás en Austria antes no se movía tenías que planear incluso el tiempo de tus contratos con lo que duraba el viaje y qué rico yo me imagino qué rico haber sido no sé para Caruso ir a Nueva York irse en barco llegar fresco como lechuga sin jetlag ¿sabes? y si no se sabía la operativa cantar pues la iba aprendiendo en el barco en serio o sea era un lujo y ganaba entonces es responsabilidad del cantante creo yo en un 80% y el cantante que ya está haciendo una carrera depende más de sí mismo que del maestro a mi juicio digo yo no he tomado una clase con la raíz desde hace tres años y lo estoy consultando constantemente y después de repente le mando algún video o tiene la oportunidad de ir a verme en alguna emoción entonces me da algún consejo y eso pero yo hace tres años que no tuve una clase de canto pero sí que debo tener esta conciencia de cómo administrar mi tiempo y mi carrera y no forzarme a hacer más cuando no puedo la temporada pasada bueno el inicio de esta temporada fue la mitad fue muy difícil porque estuve pasando por una infección en los bronquios y todo esto y aunque trataba yo de hacer las cosas no podía tuve que cancelar varias funciones en la obra de Zurich no me gusta pero pues yo prefería dejar que mi cuerpo se recuperara en la medida de lo posible y no estar medicándome porque al final de cuentas es contraproducente a largo plazo hay que saber decir no si yo soy de los que cree que hay que saber decir no y no tener miedo cuando cuando tuve mi debut en Zurich uno de los primeros teatros que llegó a invitarme a cantar fue el joven garden pero me querían para una obra de meyerberg Robert de Diablo y dije que no porque no era una obra que yo pudiera cantar y me vetaron y estoy hablando que fue en el 2006 no me invitaron hasta este año después de que pasó las cosas caen por su propio peso y quien debe estar 100% preocupado por el bienestar vocal de tu voz eres tú mismo y debe ser inteligente muy inteligente para saber cómo manejar la carrera bien así que pasamos ahora a los consejos prácticos bien que salga a cantar y nos 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 es a ver a todos vamos a ver 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 ¿Está la escuela? ¿Está la escuela? A ver, ¿ya ha ido luchando algo? A ver... ¿Cilescopio? Sí, tengo dos. Están pegaditos. Sí, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas y qué vas a cantarte? Manuel Rodríguez, soy tenor y voy a cantar tombes del Yaviñé, de Lucha de la Bermuda. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Gracias. Lo que yo puedo decir es que la parte de tu registro sobreagudo se ve limitada porque estás apoyando o estás colocando mucho el sonido hacia la nariz. Hay cierta nacionalidad que se aprecia mucho, sobre todo cuando haces E-O en la parte de sol, fa sostenido, la y que te va a limitar para que puedas llevar la voz mucho más arriba. Siento además que el sonido está un poquito... ¿cómo se dice? Sí, para no. Y creo que podría tener una dirección mucho más vertical, más que horizontal, sin llegar a la parte nasal. Es decir, si tú cantas... Es un sonido que está ahí, que suena, pero está en la nariz. Y otro muy distinto es hacer... Que tiene nariz, pero tiene toda la parte de la máscara. Según yo, digo, la apertura de boca que tienes es muy buena, pero no sé qué está pasando en la parte interna. No sé, hay gente que no vamos a... Ok. Vamos a la primera frase... Tú dices para ti, ¿no? Sí, traía dos, pero si no, ¿cómo está? Ok. ¿Pero trasladar bien? Creo que sí. Te siento bien. ¿Pero trasladar bien? ¿Sí? Sí. ¿Sortear la primera frase? No, está perfecto. ¿No está perfecto? Si, 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 mi, re, pa, mi, si, 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 mi, mi, si, si, mi, con un puntillo. Todos los puntillos se los estás comiendo. En prácticamente todos. Donde sería, bien. Luego... Sí es lo que hace mucha parte también, una integración y un entendimiento profundo del texto. ¿Aquí quién eres? ¿Qué está pasando? Estoy en el cementerio con un montón de tumbas y me quiero aceptar a muerte con otros porque ya no puedo más ir por Lucía, ya no me va más a él. ¿Y en esa primera parte qué has ido? Tombas de mis antepasados, el último avanço es una reina infeliz, el último avanço no sé qué, el avanço, así como el de racolete voy. Es lo que te digo, es un conocimiento mucho más profundo del texto que te va a ayudar a dar otro tipo de interpretación. Tombas de mis antepasados, este es el último avanço de una estirpe infeliz. Vamos a ver esa primera frase, por favor. Venimos de toda esta introducción bellísima que va hacia un creyendo y termina hacia este estado de ánimo en un primano que va a conectar. Tombas de mis antepasados, el último avanço de una estirpe infeliz. Tombas de mis antepasados, el último avanço de una estirpe infeliz. que se piensa o que se vea que hay algo que está pasando en la cabeza de Desgardo que lo mueve a decir tal o cual cosa. ¿Si? Bien. Mire. L'ultimo avanzo. L'ultimo avanzo. L'ultimo avanzo. D'una stirpe infelice. Siempre respirando. Ok. L'ultimo avanzo. D'una stirpe infelice. Una sola frase. L'ultimo avanzo. D'una stirpe infelice. De. De racoye de coi. De. ¿Qué es de? De. De. Alar. Sí. Entonces, ¿qué significa? De racoye. De racoye. Sí. Tiene que ser expresivo. De racoye de coi. Vamos a ver el último avanzo. L'ultimo avanzo. L'ultimo avanzo. L'ultimo avanzo. Ta-ta-ti-ra-ta-ti-ra. Pira-ti-ta-ta-tira. L'último avancio, pura stipe e infelice, te trajo y ete poi. Ahora los puntillos. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, sul nemico acciaro, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, albette il breve foco, profondazione, abbandonarmi il cuore. C'è sol del ira, il breve foco, albette il ciò. C'è sol del ira, il breve foco, abbandonarmi il cuore. Ahora, cuando vayas en esta parte, cuando digas la voz, ¿está bien? Vale, a ver. ¿Y yo de la muerte? De una nueva tabuna de... Tordé. Vale. Y yo. Si vas a respirar antes de eso, puedes hacerlo mucho más claro, porque esa es tu cadencia al final. Morte, y no te la mueres. Largo. Largo, largo, largo. Aparte de repetición del texto, no sé bien. Dale otra intención. Cogemos el final. Si quieres hacer otra vez el sí, este... Es claro, no sé cómo hacerlo. Si me cuesta, estoy en ese. Este sí. Sí. Debe estar posicionado aquí. O sea, yo no puedo pensar en la otra. Porque ya, de este re a este la, hay un intervalo muy grande. Si yo pongo el sí en este fa... Y yo, y yo te la amo... Entra. Pero no es que entra, es que ya está anterior. No esperes el último momento para poner esa nota en su lugar. Anticipa la posición, ¿vale? Y acomoda las notas previas a ese al que tienes que llegar. Vale. Vale. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Y yo te la amo de te, y yo... No, no tenemos tiempo para respirar. Nadie te correa, tú solito. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muore perfecto, o parpola. Si no anticipas, te va a gustar más trabajo. Si dejas caer ahí la posición. Si, aunque respires, mantén la posición alta, si no te va a costar más trabajo. Y de hecho, esta nota de arriba debe estar desde el ya desde ahí abajo, ponlo en posición desde antes. Alto. ¡Gracias! 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 No sé. ¡Gracias! 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 Te clipes! ¡Hace! ¡Gracias! 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 para la parte de lo que te digo, muy incisivo, piensa en los dientes aquí, para allá. Es como un balance entre la alentor y la mandíbula, ¿no? Más de la facción, por ejemplo, si me quedo con paz de posición, pero eso sí, eso es ley, si quieres unos agudos fáciles, relaja, porque entre más penses, menos se puede. Y más pregunta, la posada del pasaje, yo en veces que no sé, hay nota que cubre, no sé yo cómo hacerlo, en las pasiones, me sale a través, ¿cómo es el dilema de él? Yo a la conclusión de la que he llegado al pasar, yo es que depende mucho del repertorio. Yo aquí en Buritano tengo que estar a veces girando, a veces, desde el mí. Porque si yo suelto el sonido, a mí no me gusta cómo suena, o sea, es una cosa personal, ¿sabes? Tenía yo muchísimo el dilema este en el ateo cara, o sea, y lo digo porque la verdad es que son cosas con las que estoy continuamente. Amor, talora, amor, talora. Decía yo, si lo clavo, girado. Amor, talora. Y esa es la parte de acá arriba. Si lo hago abierto, amor, talora. Y siempre se desparrama. Entonces es buscar el punto que a mí me convenza, y que yo considere que se escucha bien. Y lo da igual, termina que es este en... Y ahí yo estoy girando la voz. Normalmente yo haría... Se nota la diferencia, ¿no? En la calidad. Entonces, yo, en esta ópera, tengo que pensar que a veces tengo que girar desde el mí. Pero si voy a... Y ese es abierto. Y suena bien. ¿No? Yo ahora pienso... Y ese es girado. O sea, me refiero a la diferencia de sonidos. ¿No? Ahí no puedo estar pensando que tengo que girar. Y es prácticamente la misma nota. Esta parte del giro, yo creo, firmemente, que depende del repertorio que estés abordando. Y desde luego, de tu calidad tímbrica. Juan Diego, por ejemplo, él, yo siento que va de principio a fin y no siento que haya un giro. ¿No? Y hace Rosini espectacularmente. Pero no siento que haya esta parte de diferencia en el giro. ¿Hasta qué nota que no me permitas girar? ¿Hasta qué nota? ¿Hasta qué nota? No, ¿hasta qué nota? ¿Y después en qué nota vuelves a abrir? ¿Hasta qué nota no me permito no girar? El sol. Ok. ¿Y después? ¿Qué abres? No, y después tengo que concentrarlo todavía más, porque para mí todavía no es el giro después de si me muero. Eso está mucho más hacia arriba, y cada vez se va estrechando mucho más el lugar donde tienes que colocarlo. Y va siendo cada vez un punto más fino, del cual tienes que clavar así como en bullseye. ¿Sabes? ¿O sea que la giras hasta el si bemol? No. Yo quiero normalmente, normalmente, en F sostenido, a fuerza debe estar girado el sol, por fuerza, y a ver si bemol, si, hay otro giro. Eso. Amor, amor, amor... Amor, amor, amor... Amor... Amor, amor, amor... Amor, 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 amor... Ahí yo estoy haciendo una canción entre abierto y cubierto. Entre girado y no girado. ¿Qué otra? ¿Do mayor? ¿Eso es un fa? Ese es un sol y no tengo que girar. Se quedan en la misma posición del sol. Ahí, que ese es un sin natural, es de estar mucho más incisivo que el sol. Para mí, lo que yo hago, hay por lo menos estos dos giros. Sí. Bueno, una vez vi un vídeo tuyo en el cual hacías, yo creo que a partir de ahí del SIBEMO, del SI natural, ese giro que comentas ahora con un segundo giro, como si hay, yo pregunto si hay una especie de falsete ahí mezclado que ayuda, digamos, a esa posición incisiva. Es que también, yo soy de la teoría que el sonido de nosotros parte de un falsete. Hay un vídeo solamente encontrado al respecto de un solo vídeo en Facebook de un maestro, ya de avanzada edad, que lo explica también de esa manera. Si yo parto de un sonido de falsete, es blanco, ¿no? En mi cabeza, lo que yo pienso, es que ese sonido, si yo le doy energía y lo pongo en el lugar en el que quiero que tenga, o al lugar que yo quiero que llegue para que resuene, ese sonido que parte de algo fácil, solamente agarra cuerpo. Y estoy partiendo de ese mismo sonido. En un principio, o sea, cuando yo empezaba a hacer ese tipo de rendición, o sea, porque no fue como maestro, o sea, yo experimentaba solo. Sí que había un... ¿sabes? En lo que encontraba, donde controlaba la presión del aire, y en lugar en que yo tenía que llegar a la voz. Pero, o sea, te estoy hablando que fue muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que yo hablaba también, de repente, cuando te digo, uno tiene mucho miedo al gallo, ¿no? Y yo siempre digo, pues es que es como una carretera y vas manejando, ¿no? Cuando tú vas por la carretera, de repente, si tiene muchos baches y hoyos, habrá cuando te dejes en alguno. Cuando vas varias veces por esa calle, ya sabes dónde están los hoyos, les pones nombre, ¿no? Y todo. Entonces ya sabes cómo sortear esas dificultades, ¿sabes? Entonces no tienes que frenar, para, de hecho, pasar por alguno que no puedas evitar. Pero sabes cómo frenar, de tal manera que no lo sientas. Entonces, en ese transitar, o sea, que es lo que yo comparo la voz, pues, donde fui aprendiendo, ¿sabes? Y lo mismo. Pero parto igual de ese sonido. ¿Por qué? Porque yo siempre que es un sonido fácil. Solamente le doy energía para que resuene. ¿Ese no es el que hace tanto carácter? No, es un... Es un... Igual, parto de ese sonido. Igual, parto de ese sonido. ¿Y ese sonido? ¿Re? Entonces, el sonido tiene retorno a la FSC? Puede tener todo. Pero, o sea, la parte que yo insisto es que ese sonido es falsete parte de una relajación completa de todo esto. Y que es lo primordial para abordar la parte del agudo y el sobreagudo. Pero, o sea, va muy bien. Yo te invitaría nada más a que trabajes eso, comentes con tu maestro y ojalá que lo... Pero, ojalá más adelante, con tu trabajo lo resolvido. Lo vamos a pedir muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Aplausos 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 ¿Cuánto hay? A ver, ¿quién sigue? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, abierto! ¡Vamos! ¡El pacienista! Bueno, soy Alberto Comón, voy a cantar el área de Rodolfo de la zona ambulana. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes, aquí en Berlini, sobre todo, licaduras en dos notas y significa que tiene que haber portamentos? ¿No es escuí? ¿Sí? ¿En qué seré? Sí, tranquilo. ¿Cuando tienes apoyaturas? ¿Cuál es el tiempo? Cuando tienes apoyaturas, aquí en el Cortón Berlini también tiene que haber cierto acento. Sí, tranquilo. Diríte la frase y se ha la apogiatura. ¿Vale? ¿Vale? Sí, director. ¿Vale? 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 Extremadamente ligado. Pianísimo. ¿Vale? 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 Hay que aprender a disfrutar los silencios, porque genera una atención especial a la frase. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, no es una posición de fuerza, ni de cantar más fuerte, es una posición de colocación. Porque igual puedes cantar con la misma presencia vocal. Pero lo que prefiero es relajar mucho más de acá y crear espacio interno. Y que no se caiga cuando vas a esa parte. ¿Me explico? Sí, otra vez. Empieza a ir con más. ¡Cá! 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 Cá! ¡Oh! ¡Cá! ¡Cá! ¿Perdón! ¡Perdón! ¿"! Gracias. Bueno, soy André Alcundo y voy a cantar a donde quites el mío, por favor. Gracias. 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 un genio y para el principio a, no es de, es de. Trata de mantener la, 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 la. 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 ¡Gracias! 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 Igual Ten cuidado de no relajarme más cuando termine su frase, porque se cae en la colocación y se encierre calidad de su nido. Cuando estás aquí, llegando de aquí para acá, por nombre y más, mantén la sesión hasta el final de la frase. ¿Seguís? Sí. Y y re con va. Y y re con va. Y re con va a otra por mi país, y si verluidien me la pelle, y si verluidien me la pelle, y si verluidien me la pelle, o margarita. Y si verluidien me la pelle, o margarita. Claro. Y disminuye porque no vas a esperar un транzono. ¡Sí! Con RigorTH ¡Suscríbete! 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 Entonces, Rey de los Cielos, lleva esta palabra aquí, viene, suplicante, protege margarite. Muy bien, creo que ya la presencia vocal está muy clara, que lo puedes contestar mucho más. Cuando preparas este agudo, no sé qué tal, que yo distraí, sino de una a la otra. Hay que ir preparando y no estoy abrigando, pero el agudo no viene solo, el agudo se construye ya desde la frase y lo trae. A menos que se le den un gato, no tengo amigésima. Creo que, sobre todo, esta primera y última parte puede tener un carácter mucho más que un niño. Porque estás haciendo una plenaria. Antes de quitarme... ¿Se vio en esto? ¿Qué trugas? Yo no me voy a hacer. Suelo nativo de mis ancestros. A ti, Señor y Rey de los Cielos, mi hermana, te confío. Líbrala de todo mal, de todo peligro. Todos los días, todos los días, protégela. Esta hermana que yo amo. Y cambia el carácter con el foco animal. Creo que es el presidente. Pero sigue siendo una plenaria. Líbrala de sexta. Yo iré a buscar la gloria de nuestros enemigos. la primera, la más brava y fuerte de la milínea vio el combate por mi país y hacia él y hacia él Dios me llama yo estaría a tu corazón fiel sigue siendo una oración cambia la idea de lo que está diciendo si, sin llegar a ser completamente marcial pero es el decir mírame, estoy aquí y si me muero, me entrego voy a estar aquí y vamos a ver así entonces, puede tener ese carácter mucho más sí mismo ser esta parte marcial pero mucho más sin carácter de oración porque tened en cuenta lo que está haciendo, una oración ¿si? de pronto le insisto, por ejemplo aquí cuando retomas el tema tiene que ser mucho más sentido porque ya lo pusiste en un principio y aquí tiene el derecho por eso también de tener otro carácter que vaya del de lo interior que vaya creciendo conforme vas avanzando y esto está muy claro aquí estoy con la música aquí estoy con un pianismo y con un alpegio de la parte de la vuelta y aquí lo escribiste y aquí lo escribiste que te ayuda a que esta nota no sea tan tan arrojada y construye así mismo la línea ¿bien? una pregunta es que está bien la idea de la colocación de la posición va bien siento que puede tener como te digo mucho más cobertura esta parte de todas las vocales que ya mencionaba porque siento que hay una diferencia muy importante cuando dice una o que está haciendo está muy bien colocada está en muy buena posición pero cuando te vas hacia la E a de esas tengan el sonido que se esparta debe estar igual de concentrado la parte interna no cambia y no puede ser siempre es el mismo lugar interno es el mismo lugar siempre para que cada una de las vocales tenga la misma calidad típica y armónica la parte interna es la importante ¿si? y desde luego ya vas a ir moldeando sobre todo en el francés que también están aquí y todo eso cada una va a estar bien pero el espacio interno es lo que tiene que permanecer siempre para que tenga siempre la misma calidad es cuestión de que tú también te observe que tú analices qué es lo que estás haciendo porque te digo llegas y cubres muy bien cuando vas hacia la hora y hay momentos en donde no sé si te vas te vas llevando por la emoción y empieza todo como que a a moverse así porque hemos partido de lugares donde donde en una vez anterior cuando has ligado todo va así y partimos partimos de un punto justo en el medio y lo colocas bien ¿si querían contar eso? hay momentos en donde vas y vas dejando salir la voz y parte esa parte de concentrar a alguien siempre en el mismo punto para que siempre tenga esa misma calidad y no dejar que te vaya financiando no, que no que no te lo pasan y te digo o sea hay algo y no solamente la parte de las de los labios es algo y voy moviendo junto la lengua y todo y dejo la lengua en el mismo lugar y dejar el espacio interno que siempre quiero para la interacción de la voz va a estar siempre igual mantente para el espacio yo te diría y te digo puedes analizar mucho mejor la partitura piensa más de lo que está pasando qué es lo que está diciendo por qué lo está diciendo y te da la posibilidad de dar colores a los que al discurso musical y que no siempre se da el discurso ¿sabes? digo está muy bien todo pero puede ser mucho más amable el discurso ¿sabes? ¿sabes? Gracias un pequeño consejo de la universidad símbolo de la escuela es un pequeño bueno se ve una E una S una P y una E de la escuela se ve el canto de una E el símbolo de la escuela que es un pequeño de un paje por un para poner aquí no vamos a la ventana pero es un pequeño para ponerse ¿no? es un óvalo que hay en la puerta no va lo que hay en la puerta de la vidriera y es pues en el tanto ese óvalo que se ve el símbolo de la escuela un recuerdo un recuerdo de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro hemos estado retransmitiendo por Facebook en directo toda la charla de manera que puedes saludar a los seguidores que tenemos bueno pues un saludo a todos los seguidores de Facebook de la escuela superior de canto de Madrid ha sido un placer estar aquí ha sido un gustazo escuchar a los jóvenes talentos que tenemos aquí en España y bueno muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos encontrarnos en alguna otra ocasión en el futuro muchísimas gracias muchísimas gracias gracias